La presencia de A3B ¿Dónde estoy ya? Como se caballero, buenas noches, bienvenidos hoy La presencia, participación Hoy de toda la banda que nos acompaño, buenas noches, sean bienvenidos La presencia de A3B Esa noche los hermanos morales son aquí Buenas noches, bienvenidos hoy Hermanos morales, hermanos morales, hermanos morales Sonido morales De los hermanos morales Vamos y vamos, ya vamos a iniciar esta noche en el cual Quiero dar mil gracias nada más Y nada menos a salido Casabandero, toda La Habana Por hacer una gran invitación, mil gracias Para todos los compañeros de trabajo San Lucas, San Juan y San Andrés San Andrés, San Juan, buenas noches Y bienvenidos Hoy toda la banda que nos acompaña De San Andrés, San Juan y San Juan de New Jersey Y los alrededores La banda también que nos acompaña de Filatergia Para todos los hermanos morales La familia Mateo San Lucas, San Andrés, San Juan y San Juan de New Jersey Vamos a iniciar a nuestros caballeros con los primeros temas En el cual se vamos a dedicar especialmente a toda la banda de San Lucas, San San Juan Hoy en su día Muy felicidades, aquí iniciamos esta noche Vamos a iniciar a la banda de San Juan de New Jersey La presencia de Ángel Vamos a ver pareja señores y señores que se llama y se titula La cumbia, la cumbia buena Al destino de unos hermanos morales Al destino de unos hermanos morales Y quizá me lo empiezan Cirano Morales Así iniciamos hoy Sevanos Morales Así iniciamos hoy Todos los san Lucas alcalde del corazón Hoy presente Para la corrección, para el Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 Para los extremos, para sus chicanitas Para Francisco, para Rojera, para Jigue Para Recomendor Para el vegano, sonido de aquí Hoy, la feña De Sanlunda, Sanchala Para el Padre Alia Para su esposo Para el choronito, la bella La copia chorona Sancontre Vamos a todos Los Ángeles Ahí está por la bala Solendo el gallo Alista Zalbani Zalbani Para el famosísimo, los Cien por ciento Sonido de corazón Ahí está por la bala Otro sonido La presencia de Ángeles La presencia de Ángeles La coneja Es el ator Para Nunez Cien por ciento Salud de Ángeles, mil gracias Y Carlos de Ángeles Lo ven por suerte Semilicidano Y Carlos de Ángeles Salud de Ángeles Salud de Ángeles Y los vatos locos Muy locos Cien por ciento Vatos locos Y eso dice Con él de su padrino ¡Ángeles! Con él La presencia de Ángeles Cien por ciento Patrón ¡Adiós! ¡Adiós!